¡Oh, you idiot! Hombre en problemas judiciales por bloquear una autopista para pedirle matrimonio a su novio El domingo, Vidal Valladares Navas contó con la ayuda de amigos para bloquear el tráfico en la I-45, una de las principales autopistas de Houston, todo para pedirle a su novio matrimonio. Los conductores estaban furiosos. Algunos habían asumido un horrible accidente. Incluso, un vehículo según los informes llevaba a una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz. Navas, de 24 años, y su ahora prometida Michelle Wilcoff, de 23, se disculparon durante una entrevista en televisión, diciendo que no tenían la intención de causar problemas. Pero a pesar de sus disculpas, las autoridades acusaron a Navas de obstruir una autopista, que es un delito menor.